La educación en Nicaragua atraviesa una de sus peores etapas en la historia. Desde la prohibición hacia los maestros de dejar a los niños repetir el grado de ser necesario, hasta el adoctrinamiento al que son sometidos los estudiantes de primaria. Si viajamos al pasado, recordaremos las viejas portadas de los libros de trabajo de primaria en el país. A la mente se nos vendrá Baldor, Rubén Darío, los símbolos patrios y animales que conforman la fauna nicaragüense. Sin embargo, el panorama cambió con los años. Al ver un libro de primaria, actualmente veremos en las portadas a los dictadores Ortega Murillo, sus denominados árboles de la vida y hasta historias de niños sandinistas. Estos son los métodos con los que la dictadura adoctrina a nuestros pequeños para hacerles repetir el discurso de normalidad que ellos pregonan. La educación es un proceso único, democrático, creativo y participativo, que vincula la teoría con la práctica, el trabajo manual con el intelectual y promueve la investigación científica. Esto defiende el artículo 117 de la Constitución Política, pero Ortega solo promueve su propaganda sandinista a los niños. El artículo 119 alega que la educación es función indeclinable del Estado, que corresponde a este planificarla, dirigirla y organizarla. Y es por eso que Ortega usa la educación para adoctrinar a los estudiantes y mantener sesgado al sistema educativo del país. La educación es un factor fundamental para la transformación y el desarrollo del individuo. Esto dice el artículo 116. Es por eso que es deber de todos exigir educación primaria de calidad y sin propaganda política para nuestros niños y niñas. Porque la niñez tiene derecho a recibir clases libres de adoctrinamiento.